¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a las crónicas de Juancho. El siguiente video llega gracias al patrocinio de OneFootball. Te recuerdo que esta magnífica aplicación te da a entender todos los resultados nacionales e internacionales, notas, entrevistas, editoriales y todo lo relacionado con el mundo deportivo. Además, es totalmente gratis y está disponible para Android y para IOTS. Link de descarga en la descripción de este video, porque los verdaderos crack del fútbol utilizan OneFootball. Bueno amigos, y el día de hoy triste noticia para los hinchas del cuadro deportivo Cali, porque hoy el conjunto azucarero en condición de local donde era bastante fuerte ha sido derrotado, dos goles por cero ante el conjunto Seguro La Equidad. Un Deportivo Cali que venía con un embrión anímico bastante grande, luego de vencer tres goles por dos al conjunto de Independiente Medellín. Pero al frente se encontró a un Seguro La Equidad, que no en vano es el líder de la Liga Águila. Es el equipo que está invicto y es el equipo que ha ganado todos los partidos hasta el momento. Un Seguro La Equidad que le hizo un partido al cuadro Deportivo Cali muy inteligente por parte de su técnico. El profesor Suárez todos sabemos que tiene unas condiciones bastante gratas y no en vano fue un técnico de selecciones nacionales. Hoy el Deportivo Cali se encontró un Seguro La Equidad bien parado. El Deportivo Cali el día de hoy no fue eficaz, cosa que sí lo hizo el equipo de la equidad, que poco a poco y sin desesperarse iba arrinconando un poco el cuadro Deportivo Cali. Y con un hombre que mueve muy bien la pelota como Stalin Mota, a comenzar a mover los circuitos del equipo asegurador. Deportivo Cali no se encontró, por ahí vimos alguna llegada de John Edinson y Peluso trató de mover las fichas, pero la verdad es que esto no le alcanzó al conjunto verde y blanco. Y sería en el segundo tiempo, en el minuto 62, donde un hombre que anda derecho con el gol. Este pasó por el conjunto americano y acá dijeron que no hacía goles, como lo era Carlos Peralta. Marca el primero, ya un Deportivo Cali descompensado, un Deportivo Cali que sabía que tenía que ir a buscar el empate como fuera. Salió como loco, como loco, y descubrió la parte de atrás y el mismo Carlos Peralta al minuto 78 marcaría el 2 por 0. Ya la gente un poco desilusionada, ya la gente un poco decepcionada, porque no se esperaba esta derrota del cuadro Deportivo Cali. Pero señores, hoy hay que admitirlo. Seguro la equidad ganó bien, le ganó bien al cuadro Deportivo Cali y digo yo, de estos partidos se aprende. De estos partidos el Deportivo Cali tiene que tomarlos como señores, como algo que les pasó, pero tienen que aprender mucho de ello. Porque el Deportivo Cali tiene que cambiar ese ritmo de juego, tiene que ser un equipo más sereno en la mitad del campo. Y diría yo, ¿será que el Deportivo Cali se va a concientizar ya es en la Copa Sudamericana y en la Liga y está menospreciando la Copa? Eso no lo sé. Díganme ustedes qué piensan de esto, lo leo en los comentarios. Y querido suscriptor, si este video te gustó, te invito a que te suscribas, a que toques la campanita. No siendo más te dedico, Dios te bendiga. Hasta la próxima.